...de fuerza, independiente si sea de miembro superior o miembro inferior, va a lograr disminuir el porcentaje de grasa del organismo y va a aumentar el nivel de masa muscular. Junto con eso, aumenta el colesterol adecuado, el colesterol bueno y disminuye el colesterol malo y genera un aumento de la frecuencia cardíaca cuando estamos haciendo ejercicio. Por tanto, nuestro corazón empieza a funcionar de mejor manera una vez que ya lo sometemos a entrenamiento de fuerza. Por tanto, sí existe una relación entre la fuerza y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Cuando analizamos estudios específicos de variabilidad de la frecuencia cardíaca con entrenamiento de fuerza, entendemos que las variables de implicancia muscular, es decir, entre más músculo yo soy capaz de atacar a la hora de hacerlo entrenar, la modalidad del entrenamiento, que sea de alta o baja intensidad, que atienda a la parte superior o a la parte inferior, el entrenamiento sobre el 65%, es decir, que si el sujeto alcanza el 100 kilos de peso, pueda levantar sobre 65 kilos de peso y que aumente las repeticiones de trabajo, es decir, que trabaje más, va a conseguir modular el sistema nervioso simpático, ese sistema nervioso que a nosotros nos activa, ese sistema nervioso que a nosotros nos entrega la posibilidad de huir de un ladrón o de alguna amenaza. Por su parte, cuando extendemos estudios más crónicos, cuando se hacen entrenamientos paulatinos, es decir, duraderos en el tiempo, la implicancia de entrenamiento en todo el cuerpo, es decir, tanto miembro superior como miembro inferior, va a modular tanto el sistema simpático como parasimpático. Va a generar una adecuación, una adaptación en nuestro corazón que nos va a llevar a tener una mejor salud. Por tanto, la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a verse afectada con entrenamiento de fuerza y esa variabilidad va a estar dada por nuestro cerebro, nuestro cerebro que nos entrega una buena sincronía entre lo que es cerebro, corazón y estado de salud. Las futuras líneas de investigación que nos gustaría abordar son sobre cómo entrenar, el tipo de entrenamiento que queremos realizar en un futuro, en términos de intensidad. Todos hemos escuchado que hacer ejercicio a alta intensidad o trabajar sobre el 100% de nuestra capacidad, esas son cargas super máximas, pero se llega, o ejercicios cercanos al fallo muscular cuando ya ha estado muy agotado, nos puede llevar a algún riesgo. Queremos trabajar, queremos intentarlo con eso y buscar que la alta intensidad sea un efecto positivo a la salud de las personas. Junto con eso, seguir comprobando que la baja intensidad, solo aplicar entrenamiento de fuerza, aunque sea de manera placebo o sea de manera característica, que la persona lo pueda procesar de buena manera, como gusto, también generar, seguir solidificando esa idea de que el ejercicio de fuerza es bueno. Son las próximas líneas de investigación. Y qué mejor que cerrar esta charla dando esta frase de Nelson Mandela, donde dice que una buena cabeza y un buen corazón son siempre la combinación formidable. Muchas gracias. Agradecemos a Luis Buenavides Roca por esta exposición y ahora la palabra la tiene nuestro público, para que vayan preparando sus preguntas a nuestro expositor. Ya el micrófono está disponible aquí en sala. Dice Katherine que en el ejercicio ella sintió su corazón en sus ojos, sintió el palpitar en sus ojos. Tiene relación porque en nuestros ojos también está asociado lo que es la interocepción. Recordar que la interocepción es la capacidad que nosotros tenemos de interpretar las señales de nuestro organismo y a través de los sentidos. Y nosotros tenemos la vista, el gusto, el tacto y el sentido yo creo del corazón porque es parte de los sentidos. ¿Es una capacidad nata o la puedo desarrollar? La puedo desarrollar, sobre todo en aspectos parasimpáticos. Cuando estamos descansando, cuando estamos en ejercicios de meditación, de yoga, estas artes más milenarias que son orientales, que son antiguas, pero que con el tiempo se van perdiendo o con esta evolución de lo que es la sociedad, creemos cada vez más alocado y que al final nos damos cuenta que lo antiguo no es que esté malo, sino que es clásico y está lo correcto. Y se puede desarrollar con esa estrategia. Bien, tenemos una pregunta aquí desde el Aula Magna. Así es, por aquí tenemos la primera pregunta. Hola, acá Marcela de la Municipalidad de Hierbas Buenas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo debería entrenar una persona para empezar a ver cambios en la frecuencia cardíaca? ¿Es inmediato, tiene que llevar un año para que el cambio sea permanente en el tiempo o debe ser más constante? Sí. Mira, en términos de entrenamiento de fuerza, lo ideal son mínimo tres meses ya tú desarrollando entrenamiento de fuerza, tres veces por semana, trabajándolo. Ahora, la adecuación de eso es un poco lo que hablábamos y contábamos sobre el trabajar hartas partes, harto de implicancia muscular, tu miembro superior, tu miembro inferior, y generar un hábito de lo que es el entrenamiento de fuerza a partir de la modulación cardíaca. Entonces, nos va a implicar mucho, cuánto es lo que trabajes, que ojalá sea siempre de sobre 40 minutos, luego que tengas harta implicancia muscular en términos de que decupe los músculos más grandes y que eso sea duradera en el tiempo. Si puede llegar a los tres meses, ideal. Desde el chat tenemos una consulta. Juan primero lo felicita, el profesor Luis Benavides, y pregunta, ¿el entrenamiento híbrido, aeróbico y de fuerza tiene una mayor influencia en la variabilidad cardíaca o no es necesariamente una sumatoria de estímulos? Sí, eso es lo que denominamos el entrenamiento concurrente. Ese entrenamiento donde mezclamos la capacidad de fuerza y la capacidad aeróbica va a tener hoy día también mucha relevancia porque combina dos tipos de entrenamiento y nos entrega a nosotros la opción de generar una adecuación en términos de esta modificación del corazón, tanto aeróbico como anaeróbico, como lo veíamos, pudiese entregar una característica mixta donde favorecemos tanto el proceso de contracción muscular como de dilatación y pudiésemos generar un mayor funcionamiento de lo que es el corazón y a partir de eso modular la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Tenemos otra pregunta aquí en sala. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gaspar Baltazar, estudio medicina. Y bueno, primero felicitaciones por la presentación, la encontré muy interesante. Yo había escuchado harto sobre el concepto de ejercicio intervalo de alta intensidad y su relación con la frecuencia cardíaca. Y mi pregunta va a relacionar respecto a lograr un buen equilibrio a la hora de hacer una rutina. Porque, por ejemplo, yo le pregunto a mucha gente, oye, y ese ejercicio me dice, sí, cuando voy al trabajo voy caminando o subo las escaleras, pero hace ejercicio, pero yo encuentro que es importante lograr un equilibrio entre una variedad en los tipos de ejercicios. Porque, claro, está el ejercicio aeróbico, el anaeróbico, también está el HIIT, el ejercicio intervalo de alta intensidad. Entonces, ¿cuál sería una correcta rutina que incorpore como esa variedad para lograr un balance entre el sistema nervioso simpático y hipersimpático? Gracias. En base a eso es un poco lo que quiere también esta investigación, porque posicionada la fuerza, el entrenamiento de fuerza en sí, como una herramienta que permita el desarrollo de la variabilidad de frecuencia cardíaca a partir de la estimulación simpática para simpática. Como dices tú, existe muy poca evidencia en términos científicos que especifique justamente cuánta es la serie, la cantidad, las repeticiones, el volumen, el descanso. Las investigaciones generalmente dicen entrenamiento de fuerza o entrenamiento de resistencia o HIIT y no especifican la modulación de la carga, como yo le denomino la dinámica de carga. Acá, si tú me preguntas cómo o cuánto, lo ideal y cómo se trabajó acá es a partir de un entrenamiento de fuerza donde modificamos nosotros la carga mecánica. Acá es un poco un término mucho más elaborado desde el punto de vista de la ciencia de actividad física, donde generamos una equiparidad entre lo que es la resistencia, que está asociado al 80% de la capacidad máxima del sujeto, con seis repeticiones y seis series. Lo equiparamos con 12 repeticiones a baja intensidad al 40% del sujeto con 12 repeticiones. Entonces, generamos a partir de eso, vemos la modulación del ejercicio. Ahora, eso intentamos replicarlo tanto en miembro superior como en miembro inferior y generamos los cambios en términos de tres meses del ejercicio. Eso, insisto, estos cambios los estamos viendo hoy día en la actualidad porque es parte del proceso de doctorado que estamos realizando y lo estamos ajustando a la muestra que tenemos, que son sujetos moderadamente activos, que están bordeando los 60, 55 años y están generando cambios. Tenemos otra pregunta, ¿quién será? Gracias. Mi nombre es Miguel, vengo de San Javier. Consulta, para ti, ¿cuál sería una buena batería de test para medir la fuerza específicamente en este estudio? ¿Cuáles fueron los test que se utilizaron para saber el porcentaje de fuerza que fue adquirida por las personas? Esa es una pregunta. Y comentarle también que en San Javier nosotros estamos realizando el programa de actividad física cardiovascular con personas diabéticas y hipertensas en las cuales primeramente estamos aplicando métodos de intervalos de alta intensidad. Todo monitoreado a través del polar cardíaco y recientemente adquirimos una máquina de ejercicio que es una Airbike, para tener una mayor implicancia motriz. Y también queremos hacer algo parecido, tener un grupo de estudio donde podamos comparar los parámetros de perfil lipídico, hemoglobina y glicosilada en las personas según corresponda. Te dejamos invitado cordialmente también si quieres visitarnos y conocer nuestro trabajo. Vale. Primero, qué bueno que estén trabajando con esas características. Siento que el trabajo con pacientes con alguna complicación cardiovascular siempre es un poco temeroso por el hecho de que pueda producir algún evento peor, pero la investigación, la práctica, también nos señala que no están así. Que muchas veces tienen la posibilidad de generar bastante buena adecuación a la que es el entrenamiento. En base a cómo medimos la fuerza, se mide a través de un ejercicio de repetición máxima. ¿Vale? Pero un ejercicio de repetición máxima derivado. No es buscando el máximo peso que levanta, sino a través de fórmulas para llegar tantas repeticiones nos van a llevar a proyectar tanto peso que puede levantar máximo. ¿Vale? También trabajamos con otra máquina que se llama un encoder que mide la velocidad de ejecución y uno con esa máquina pudiese determinar cuál es la velocidad idónea de su máximo potencial. Entonces, si tenemos, le logramos levantar X peso a una velocidad X, sabemos después también proyectar cuánto va a ser la velocidad máxima que pudiese alcanzar con un peso máximo, también a partir de derivaciones. Sería una futura investigación sacarlo con el 100% del peso y no buscar derivaciones, pero también entendemos que estamos en una población de 60, 55 años que a lo mejor nunca hizo actividad física, no está acostumbrado a llegar a 100% de su fatiga máxima y por tanto tratamos de resguardarnos con eso. Y lo otro, lo del ejercicio que ustedes están realizando allá, lo encuentro fabuloso, creo que puede ser una muy buena idea y trabajar con el HIIT es también una futura línea de investigación con la alta intensidad de lo que señalábamos, porque la alta intensidad, insisto, también tiene su resguardo y todo el mundo es temeroso a ocuparlo, sujeto hipertenso, sobre todo porque altera también la tensión arterial. Pero tenemos que entender que cuando uno deja de hacer actividad física, nuestros niveles normales vuelven a participar, vuelven a activarse. Nuestro sistema parasimpático se posiciona nuevamente y va a generar el equilibrio de nuestro organismo. Entonces, lo que nosotros hacemos, más que estimular con la alta intensidad, más que estimular in situ lo que es el ejercicio, estimulamos lo que viene después. Los procesos de recuperación del organismo. Y esa recuperación es lo que nos lleva a estar, porque nosotros no todo momento estamos haciendo actividad física. Nosotros estamos ahora en un estado de reposo, en un estado de tranquilidad, de parasimpático. Entonces, intentamos que la mayor parte del tiempo en lo que estamos es que sea estimulada. A partir de eso, generamos la alta intensidad, nos beneficia en los momentos de mayor parte del día. Bien, agradecemos a Luis Benavides Roca y con este fuerte aplauso, agradecemos los conocimientos que ha compartido con nosotros el día de hoy. Y entregamos el certificado por parte de la Ceremi de Salud por participar en esta primera instancia de promoción en salud. Llegamos al final entonces de este primer congreso de promoción en salud, un evento organizado en conjunto con la Ceremi de Salud del Maule y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule. Recuerde que podrá consultar tanto la primera como la segunda jornada en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Facultad de Ciencias de la Salud UCM. También estará disponible en las redes sociales, arroba faxa-ucm, donde usted podrá acceder a otras instancias gratuitas y opciones de actualización, cursos y diplomados de cada una de las áreas de la salud. Por su atención y participación, muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias.